¿Qué onda amigos? Pues bueno, ahora sí, nos levantamos muy temprano porque nos vamos a una brigada del mejor regalo a cargo de mi amigo Edwin Herrera en Berriosabal, Chiapas. Iniciamos con esta aventura. Y hoy les quiero confesar amigos, de verdad, de que yo detesto levantarme muy temprano, pero lo que más amo es manejar porque no hay nada de tráfico, así como lo escuchan. ¿Qué onda amigos? Ya llegamos a Mendú, es una comunidad que está aproximadamente como a dos kilómetros de la cabecera municipal de Berriosabal y vamos a empezar con esta brigada que es traída por parte de nuestro amigo Edwin Herrera que presude la Asociación Civil El Mejor Regalo. Síganme para que vean más de lo que la Fundación El Mejor Regalo está haciendo por todos los chiapanecos. Y al llegar a la comunidad nos instalamos, ya nos estaban esperando, nos recibieron muy contentos y también pues obviamente nos dimos cuenta de que ellos hablaban también un dialecto. Aparte de todo eso teníamos una persona que traducía a algunos que no entendían el español todo lo que nosotros queríamos decirles. Les presumo a nuestros médicos generales, dos médicos de esta ocasión que son súper capacitados, súper profesionales y lo más importante que tienen el trato a la gente, un trato verdaderamente muy bueno. Y bueno, aparte de todo eso déjenme contarles de que ellos eran el primer filtro para pasar al servicio de odontología porque ellos le revisan la presión y todo eso. Ahí, ahí está Edwin siempre coordinando y al pendiente de todo lo que se haga en nuestra brigada. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Si vivimos con un paisaje en Chiapas hermoso. Yo siempre he dicho que a donde sea que vayas en el estado de Chiapas te vas a encontrar un paisaje y lugares naturales hermosísimos. A pesar de que la comunidad está a escasos 15 minutos de la cabecera municipal Berriozabal, Chiapas, el único transporte público es un colectivo, pero también pueden tener acceso a todo tipo de carros privados y mototaxis y taxis, pero solamente en viajes personales. Y es que parte de la carretera que nos conduce de la cabecera municipal a esta colonia es terracería 100%. La brigada se realizó en el salón de actos de la comunidad, donde la verdad nos dieron un trato muy bonito y súper amable. Como podemos ver, la gente sigue llegando a la brigada. Niñas, niños, adultos, mayores, adultos, bueno, todo tipo de gente llegó a disfrutar y a ser beneficiado de todo lo que la fundación El Mejor Regalo les llevaba. Es una comunidad muy bonita. Estuvimos presentes. Ellos son parte de nuestros odontólogos, comandados esta ocasión por nuestro amigo Eric, quienes son todos unos grandes profesionales para poder sacar los dientes, hacer limpiezas y, bueno, hacer todo tipo de trabajos. ¿Y qué onda, amigos? Ahora les vamos a mostrar un poquito de todo lo que están haciendo los jóvenes, los dentistas, las dentistas, los médicos generales, las médicas generales y el psicólogo. Él es Samuel, un amigo psicólogo que también está súper capacitado y que siempre ha estado pendiente de cada uno de los niños en esta ocasión, a quienes les dio una terapia, jugó con ellos y, bueno, la aportación de Samuel fue muy importante. Y ellos son nuestros odontólogos, a quienes verán trabajar durante todo este video porque no descansan. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Por otra parte, Danny es el encargado de hacernos ver bellos en las redes sociales. Él es Edwin Herrera, nuestro líder máximo del mejor regalo, quien siempre ha tenido un contacto directo con cada uno de los beneficiados y quien siempre está al pendiente de que todo fluya bien y de maravilla. Lo que más me gusta de Edwin es de que se involucra en cada una de las actividades de la asociación y de cada una de las actividades que sus amigos, compañeros, tenemos. Y más allá atrás, por aquí, ahí, hay unos juegos para niños y ahorita vamos a ir para allá para que ustedes puedan ver todo lo que se está haciendo el día de hoy en esta comunidad de Berriosábal, Chiapas. Y más allá de hoy, Ừ al�� 13 El Músico El Músico El Músico El Músico Cinco Cinco Las maneras Ahora sí, la rana ¿Quién va a ganar? La Calavera El nopal, el nopal, este es el nopal, este es el nopal, el nopal, la araña ya pasó, el apache, el tiro, las caras, las caras, las caras, el arpa, no se confunda, veanlo bien, podemos ver como el equipo del mejor regalo está organizando juegos tradicionales en México, en este caso la chalupa, la chalupa o la lotería como le dicen en otros lados, miren, todos los niños súper contentos y bueno, vamos a seguir pasándoles tomas de todo esto, saludos. Y es que amigos, este es el momento que todos nosotros esperamos, el convivir con los niños, poderles llevar una sonrisa, poder estar inmiscuidos en realidad con lo que ellos sienten, y lo más importante, divertirnos todos, porque ese es el verdadero objetivo de estas brigadas, salir todos contentos, conviviendo y fortalecer nuestro corazón. Vivo, vivo, ahí el que grite primero. Salir súper cargados de la alegría y del buen comportamiento y el positivismo de los jóvenes, los adultos y por supuesto de todos los niños. Échale, échale, vivo, va el tuyo, grita suerte, lotería. El que gane, el que grite lo más fuerte que pueda, lotería. Hay una carta que va a ser ganar a varios, el que grite más fuerte y más rápido, lotería gana. Échale, grita de una vez hijita, grita de una vez hijita. El caso, el caso, el caso. Y ustedes nada más ven, se cuenta la alegría con la que todos nosotros estábamos jugando con cada uno de los niños. La integración que teníamos todos, era una integración natural, nata. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos nos contagia también a nosotros a poder llegar a estar súper contentos y súper tranquilos de que estamos haciendo cada vez las cosas mejor. Un aplauso para los ganadores. Y ahí viene Chayo. Y ahí viene Chayo. La hora de la rifa, amigos. Ahí está. Iniciaremos las rifas para ver quiénes son las o los ganadores de este día. Y la primera ganadora surgió en estos momentos. Hola. Felicidades. ¿Quién más, ustedes? ¿Viene el número eliminado? ¿Quién es el número eliminado? El 18 eliminado. ¿Quién tiene el 18? ¿Nadie? Número 4 eliminado Me va el ganador, me va el ganador ¡46 ganador! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Aplausos fuerte! Si no, nos ha ganado ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Va el siguiente número? ¡Ganador! ¡Va otro ganador! ¡Va otro ganador! ¿Ganador? ¡16! ¡Eliminado! ¡Eliminado! Como que estás un poquito desorientado ¡Va otro ganador! ¡48! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Va la tufanda! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena que no fueran a la escuela los niños! ¡Va el eliminado! ¡Número 2 eliminado! ¡El número 2 eliminado! ¡Van a la escuela! ¡Van a la escuela! ¡Van a la escuela! ¡Ganador 6! ¡Van a la escuela! ¡Corriendo, corriendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! De 7, de 7 El psicólogo lo ha Aquí perdieron Aquí perdieron Aquí le falta uno Tres veces, agárrense Tres, tres Tres, uno Acá, acá Acá, acá Acá, acá Van a perder todo Vézanos, tres ya Vézanos, dos, tres, dos Vézanos, dos, tres Se voltean a ver y dicen Somos cuatro Y así En medio de risas De carcajadas De juegos De cansancio En medio de todo eso Nosotros El equipo del mejor regalo Allá está la revolución Terminamos Esta gran actividad Súper agradecidos Primeramente con Dios Con cada uno de los colaboradores Con nuestros amigos De Berriosabal Quienes están al pendiente Siempre De que las cosas Dentro de su municipio Salgan muy bien Cuidado Para las actividades De mejor regalo Así De esa manera Cada uno de nosotros Nos despedimos De todos ustedes Invitándolos A que vean Un próximo video De Iban Ríos Blog Los espero En el próximo video Y suscríbanse A mi canal Nos vemos Se quedan fuera Se quedan fuera Ya peen Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse